La profesora Paola Seminara está conectada con nosotros, Mónica Reviglio y Sergio Antoniassi, la saludan. Profesora, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias por este espacio. Me encanta de tenerla aquí en nuestro programa. Y bueno, principalmente lo que queríamos preguntarle es este dato, que teníamos que la cantidad de profesores de geografía que hay en Córdoba, profesores de geografía que hay en Córdoba, no son suficientes para todo el sistema. Exacto. Nosotros hemos hecho un análisis hace, digamos, algunos años. También lo hemos visto con nuestros estudiantes y con nuestros egresados y egresadas que muy tempranamente ingresan en el sistema educativo, principalmente en las escuelas medias, por la alta demanda que hay. Porque, bueno, digamos, la verdad que la geografía es una de esas materias que están en todos los colegios secundarios y en todos los niveles, no solamente en el ciclo básico, sino también en el ciclo de orientación. Forma parte de estas materias que son las básicas, en conjunto con matemática, lengua, historia y geografía, son las cuatro materias que están en los seis años del colegio secundario y en las distintas modalidades que tiene la educación media. Entonces, eso genera una alta demanda por la cantidad de horas que hay que cubrir. Y, bueno, y esta demanda no se termina de cubrir con los profesionales que hay, con los docentes. Y es por eso que dentro de la facultad, nosotros pensando cómo podemos resolver estas cuestiones, bueno, hemos decidido, en un largo proceso de construcción de una nueva carrera, poder sacar el profesorado universitario en geografía. Este profesorado también tiene otra salida laboral, digo, más allá del nivel medio, que le genera una posibilidad a egresadas y egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sí, cualquier profesional que transita por la carrera de geografía tiene, además, bueno, en este caso porque estamos hablando del profesorado, que es un título específico, pero nosotros también tenemos otras carreras, como la licenciatura, y que a su vez, digamos, las dos carreras comparten un tramo en común, especialmente el tramo técnico. Entonces, las materias que están dedicadas a la cartografía, a los sistemas de información geográfico, bueno, hoy, digamos, con la democratización de los mapas, también tiene mucha salida laboral y en este sentido, digamos, no es a veces en relación de dependencia de alguna institución, sino que también posibilita que se trabaje de manera autónoma, independiente. Básicamente, Paola, el tema que hoy se están preguntando, imagina, a aquellas personas que están viendo nuestro programa, bueno, ¿desde cuándo se va a empezar a poder recursar esta carrera? La inscripción empieza ahora, el 14 de noviembre, falta muy poquito, desde, digamos, del 14 de noviembre al 7 de diciembre, es la inscripción en la carrera. ¿Quiénes se van a poder inscribir? Bueno, aquellos que recién están egresados del colegio secundario, los licenciados en geografía y que quieran hacer el profesorado, porque, bueno, muchos de nuestros, como dije anteriormente, muchos de nuestros egresados y egresadas ya están trabajando en el sistema, entonces, bueno, si quieren retomar y volver, nosotros con mucho agrado estamos esperándolos con los brazos abiertos para que puedan hacer este ciclo del profesorado. Y, digamos, aquellos profesores de nivel terciario que quieran tener un profesorado de nivel universitario, se les reconoce gran parte de su recorrido y solamente tendrían que cursar algunas materias de los tramos específicos. Y todos estos, digamos, estos tres tipos de egresados, licenciados, profesores y los del colegio secundario, la inscripción es del 14 de noviembre al 7 de diciembre. Y se empieza a cursar el año que viene en el curso de nivelación. Obviamente, los licenciados y profesores no tienen que hacer el curso de nivelación. Ah, perfecto. Claro. Importantísimo eso. Claro. ¿Cuándo, a ver, cuánto tiempo dura esta especialización para el profesorado de geografía? Es una carrera que está pensada para hacer en cuatro años. A diferencia de las licenciaturas, no tiene que hacer tesis, no tiene que hacer práctica profesional supervisada. O sea, que cuando uno cursa la última materia, ya se recibe. Digo esto porque es muchas veces, bueno, esos tramos finales de las licenciaturas a veces son más complejos. Son cuatro años y, bueno, las materias están organizadas por distintas áreas. Hay un tramo que es el tramo pedagógico específico para aprender sobre la didáctica y la enseñanza de la geografía. Hay otro tramo que son de materias propias de la geografía. Allí están introducción al pensamiento geográfico, cartografía, sistema de información geográfico, geografía económica. Y hay otro tramo de materias que son específicas para el profesorado porque están vinculadas directamente con la currícula de las escuelas. Entonces, geografía de América Latina, geografía argentina, por ejemplo, son algunas de las materias que están dentro de ese tramo. Y finalmente hay otro tramo que son de optativas, que allí entrarían los seminarios o materias relacionadas con la ESI o si les interesa hacer alguna materia vinculada a la historia, por ejemplo, o a la antropología. Bueno, ahí los estudiantes, los próximos estudiantes del profesorado van a poder elegir en base a sus intereses en qué materias quieren desarrollar y aprender un poquito más. Qué bueno. Profesora Paola Seminara de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias y felicitaciones por este nuevo profesorado, el de geografía. Exactamente. Nos estamos viendo. Muchas gracias por participar en nuestro programa. Gracias, hasta luego.